Eso ocurrió aquí en Cañuelas, en la calle Urquiza de Paliaga, donde estamos nosotros, en esta esquina específicamente, donde venía circulando este adolescente de 17 años en el auto de su mamá, un Onix, y venía con su novio, que es mayor de edad, que le estaba enseñando a manejar. Es una zona que, esto ocurrió más o menos a las 7 y media de la tarde, ya más cerca de las 8, es una zona que no tiene mucha iluminación, pero es una zona que sí tiene mucho movimiento en términos de que hay muchos chicos en la zona y que, de hecho, atrás mío, van a ver que la otra cámara les va a mostrar que hay un potrero. Ahí es donde estaba jugando este nene de 2 años, estaba junto con su hermana de 12 años, y en ese momento es donde esta adolescente hace la maniobra para girar, viene de la calle paralela donde estamos nosotros, gira hacia su derecha, y ahí, según la información que tenemos nosotros, lo más probable es que el auto se le haya ido de control y haya agarrado de una de estas cunetas. Fíjense, justo acá tenemos una muestra. Tiene un desnivel, las calles, por supuesto, son de tierra, como pueden ver, y hay un desnivel que conecta a lo que es la zona de la calle con la zona ya de la vereda, o más bien del césped, ¿verdad? Bueno, del otro lado es más pronunciada esta cuneta, y lo más probable, de acuerdo a la información que manejamos nosotros, es que en ese momento se haya ido el auto hacia uno de los costados, haya perdido el control y este adolescente haya atropellado a este nenito de dos años que estaba jugando enfrente de su casa. Estaba, decíamos, junto con su hermana de 12 años. Él, lamentablemente, producto de las heridas y de haber quedado debajo del auto, fue trasladado al hospital lo más rápido posible, pero no sobrevivió a las 19 y 59, se lo ha declarado muerto, y su hermana sufrió heridas leves, ella, afortunadamente, está fuera de peligro, ya está bien, le dieron el alta. ¿Qué es lo que va a pasar con esta adolescente de 17 años? Estaba manejando un auto sin permiso, sin la habilitación para hacerlo. Bueno, lo cierto es que ella es menor de edad, está ya de vuelta en su casa, no precisamente en su casa, pero ya fue liberada, está acusada de homicidio culposo, y ahora se tienen que hacer las pericias para determinar con mayor exactitud qué es lo que pasó. Pero realmente es una tragedia, que el barrio está desolado, un lugar que suele estar lleno de chicos, hay escuelas, hay casas que tienen muchos chicos acá jugando, y no hay nadie producto de esta desolación y el drama que aqueja a este barrio hoy.